Hola amigos de Yaquis, en este primer duelo ante los mayos de Navajoa, la tribu Yaquis se llevó la victoria 7 carreras por 0, gracias a una gran labor ofensiva, pero también defensiva, destacando el trabajo de nuestro pitcher abridor, André Rienzo, quien lanzó 6 entradas sin permitir carrera. Vamos a escuchar. Estoy contento por ayudar al equipo, creo que eso es todo, ayudar al equipo, me siento muy contento, contento de regresar a Montico. Creo que la armonía está muy buena, estamos muy juntos, muy contentos, el clima está muy bueno adentro del vestidor y creo que llevamos eso para afuera y eso nos reflite en juego. Que siga apoyando mi gente, que no esté aquí, no hace falta, lo extrañamos mucho a usted, pero que nos siga apoyando. Puros Yaquis. De esta manera los Yaquis siguen con un récord de 13 ganados y 2 perdidos. Este sábado continúa la guerra de tribus en el Estadio de los Yaquis, no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Puros Yaquis.